Y ahora con nuestra próxima invitada vamos a poder conversar, pero también hay leche, lo que llaman leche vegetales, ¿no? Que son muy ricas también y que puede ser una muy buena opción para todos nosotros. Saludamos a Claudia Agüero, nutricionista clínica, para hablar sobre la alimentación de los veganos en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, en realidad la alimentación de un vegano puede ser bastante saludable y equilibrada, ¿no? A veces hablamos del tema de qué va a pasar con las proteínas, qué va a pasar con el tema de las carnes, qué pasa si dejo de consumir lácteos, dejo de consumir carne, puede tener alguna deficiencia de repente de algún más con nutriente como son las proteínas. Pues en realidad no, depende mucho del equilibrio y del balance que la persona tenga en su alimentación. Tanto personas vegetarianas veganas como personas, digamos, que comen de todo, que pueden tener alguna deficiencia incluso de proteínas, ¿no? Depende mucho del balance que vayamos a realizar. Ahora, en el caso... Sí, en estas circunstancias en donde se señala que deberíamos tener un mejor sistema inmunológico, ¿la dieta vegana asegura efectivamente que este sistema inmunológico esté en mejores condiciones? Si es una dieta vegana equilibrada, sí lo puede hacer. ¿Por qué? En el caso de aquellas personas que son veganas y que están basando su alimentación en un plan de... Su alimentación netamente en plantas, aquellas personas veganas que además de ser veganas no consumen alimentos ultraprocesados, ¿no? Hablamos de productos empaquetados, snacks de bolsa, ¿no? Etcétera, definitivamente van a poder tener una vida más saludable. Sin embargo, hay que aclarar que no todas las personas veganas ni vegetarianas cumplen, digamos, con ese estilo de vida completamente saludable. Ya que hoy en día tenemos, gracias a la industria de alimentos, infinidad de productos, incluso fat food, vegetarianos y veganos, ¿no? Que también son altos en grasas saturadas, altos en grasas trans, altos en azúcares. Por ejemplo, el azúcar es un elemento que muchos veganos y vegetarianos consumen de igual manera que los demás, ¿no? Entonces, depende mucho del equilibrio. Yo quiero saber, por ejemplo, si ellos ya no consumen carne ni tan proteínas, ¿dónde la encuentran en el mundo vegano? En el caso de las proteínas, lo más valioso es el equilibrio que vamos a tener de los cereales junto con las leguminosas. Hablamos, por ejemplo, de las menestras, ¿no? El consumo de los frejoles, los garbanzos, las lentejas, las albejas, van a dar este equilibrio de proteínas y de aminoácidos, que son la composición directamente de estas proteínas, ¿no? Para poder tener este equilibrio en el cuerpo. Entonces, básicamente, una persona vegana va a tener que mezclar en su plato. Por ejemplo, arroz puede ser con algo de quinoa o puede ser otro día arroz con alguna menestra para poder tener algo, digamos, o completar el balance de proteínas del día, ¿no? Esto, además, llegándole, de repente, o agregándole durante el día algún fruto seco. Las pecanas, las avellanas, las castañas son altísimas en proteínas. Entonces, si una persona vegana tiene el consumo diario de estos alimentos, no tendría por qué tener ninguna deficiencia proteica, ¿no? Y hay otro alimento peruano, por ejemplo, que está muy de moda hoy en la dieta vegana, es el tarwin, el tarwin ochocho, que se consume en el norte, es altísimo en proteínas. Entonces, al poner, por ejemplo, solamente, digamos, 50 gramos en tu plato de comida, ¿no? O de repente en polvo, que también lo podemos encontrar en el tarwin o así, ya tenemos la facilidad de poder completar nuestro requerimiento de proteínas en el día siendo vegano. Claro, hay opciones. Y el tema de las leches, llamadas leches vegetales, en realidad hay almendras, son muy ricas. Lamentablemente no son baratas, cuestan mucho más que una leche, ¿no? Es una buena opción, sobre todo que hay tanta gente que sufre, es intolerante a la lactosa. Sí, exacto, sí, es una muy buena opción. Son las bebidas vegetales que tenemos tanto de almendra, de cachú, también ahora hay bebida vegetal de coco, de avena, ¿no? Yo creo que lo más recomendable y para que sea mucho más económico es prepararlo en casa. Por ejemplo, en el caso de la leche o la bebida vegetal de avena, ¿no? Simplemente remojarla cuatro horas antes con una tarjeta de avena, luego eso lo ponemos a cocer un poco en la ollita, luego lo colamos, lo licuamos, lo colamos y ya tenemos nuestra bebida vegetal de avena. Lo mismo pasa con los frutos secos. Dejo remojando un día antes las pecanas, avellanas, puede ser un puñado, tampoco es un montón. Y con esto lo dejo remojando, el día siguiente lo licúo, lo paso por un cernidor y ya tengo mi leche vegetal. Y ahí estoy ahorrando, estoy gastando muchísimo menos porque además voy a utilizar esas pecanitas o almendras que dejé remojando, luego las puedo utilizar también para alguna comida extra, ¿no? Entonces estoy utilizando productos del 100%, mucho más económico que comprar de repente una bebida vegetal de caja. Claro. Ahora, la oferta vegetariana, como estábamos hablando aquí antes de esta entrevista, se ha ampliado en los últimos años, ¿no? Ha habido un incremento, hay una tendencia. Por el lado de la comida saludable, que es importante promover eso. Producto de la emergencia, ¿tú has apreciado que esta oferta se ha visto reducida o ha tenido ciertas dificultades? O sea, los veganos han tenido ahora más dificultades para encontrar algunos alimentos que usualmente compraba en una situación normal. Bueno, depende mucho de qué elementos estamos utilizando, ¿no? De repente si hablamos de algunos como el tofu, algunos elementos como el tempe, algunos fermentados que se suelen utilizar, el chuclut que se suelen utilizar en la dieta vegana, ¿no? Para tener un equilibrio de aminoácidos, mejorar la flora intestinal, son productos muy buenos. De repente, en estos productos específicos, sí, porque se consiguen, digamos, en algunas tiendas saludables, naturistas, ¿no? Pero sin embargo, si hablamos del resto de alimentos, una dieta vegana está basada en menestras, en leguminosas, en frutos secos, en cereales como el arroz, la avena, cereales andinos como la maca, la quinoa, la kiwicha. Entonces, esto felizmente en nuestro país existe una variedad tan grande que lo podemos conseguir. Entonces, creo que por ese lado no nos ha afectado ni a los vegetarianos ni a las personas veganas, ¿no? Es básicamente el poder tener un equilibrio de todos estos elementos y no buscar de repente lo más complicado, vamos a tratar de basar nuestra alimentación en cosas más naturales, cosas más provenientes de la tierra, ¿no? Que felizmente en nuestro país tenemos esa opción. Claro, y además no solamente porque de repente tú puedes tomar, por un tiempo, hay gente que por ciertas enfermedades no pueden consumir carne, les hace daño ciertos productos procesados, entonces también podrían ir incrementando, no sé, almorzando de una manera más saludable, hacen bien a su cuerpo y evitan algún problema de salud. Sí, exacto, exacto. Yo creo que algo que hemos aprendido de repente en la cuarentena es cocinar con los alimentos que tenemos en casa, ¿no? Si no he podido comer durante varios días pollo o carne, hemos podido ver que no había ningún problema. De repente he logrado, gracias a eso, a bajar los niveles de colesterol. De repente antes comí muchas carnes diariamente, carnes rojas. De repente antes comía pollo, pero pollo frito, pollo muy sazonado y ahora como ya no lo estoy comiendo porque de repente no logro ir al mercado a comprarlo, ¿no? Y estoy basando en mi alimentación y minestras, en cereales, finalmente termino sintiéndome mucho mejor, ¿no? Entonces sí, definitivamente tener ese tipo de cambios es válido y realmente nos puede resultar muy apropiado para nuestra salud. Exacto, ¿no? Promover una dieta balanceada para todo tipo de personas. O sea, los que no somos veganos ni vegetarianos, estas circunstancias especiales nos hacen mirar a otro tipo de alimentos, como tú bien dices. Y también a los niños, ¿no? Es también importante fomentar la alimentación saludable desde temprana edad. Tal vez no hacer un cambio radical, pero sí meterles poco a poco este tipo de alimentos alternativos que le van a hacer bien, ¿no? Exacto, sí. El tratar de tener una alimentación variada, balanceada, el incluir nuevos alimentos, sobre todo a los niños, es importante porque le damos esa opción a que ellos aprendan, conozcan nuevas alternativas y ya cuando sean mayores van a poder elegir muchísimo mejor al momento de hacer su compra, ¿no? Y esto se va a reflejar en una alimentación más saludable. Hay que saber que hoy en día nuestros niños también tienen no solamente anemias, sino obesidad. Ahora, hablamos que de cada cinco niños, menores de cinco años, al menos uno va a tener obesidad infantil. Entonces, esto está muy asociado al consumo excesivo de carbohidratos y azúcares, porque a veces predominábamos eso, ¿no? No me puede faltar dinero para mi bolsa de cinco kilos de azúcar, pero ¿por qué no invierto ese dinero de azúcar? Por en frutas, en frutas, en minestras, que finalmente son más saludables. Muy bien, muchas gracias a Claudia Agüero, nutricionista clínica, que nos ha explicado, sobre todo, más viendo por el lado saludable, ¿no? Y es que hay que comer, tenemos una gran oferta de productos, sobre todo peruanos, que podemos incluirlos en la dieta diaria. Hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? El Tarwin, no hay que comprar. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias, buen día. Bueno, vamos a aplicar estos conceptos y recomendaciones. Más menestras, ¿no? Más menestras, ¿no? Más menestras. Más menestras. Menos arroz. Sí, arroz integral, si puedes comer, es bien rico. Un poquito menos carne, un poquito menos. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar.